Música 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 Dios mio, en esta cuarentena el Modern Mystery viene de maravilla y es que hay un tipo con arco Pero bueno, Marcos ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente, ¿Dónde estás? Mi queridísimo Ultron Porque me haces otra Porque así te llamas tu canal, eh Ah, ¿Qué onda Marcos Estudiense? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Esta vez estoy con mi compa Mi crack, mi compañero Mauro Hola Es retrasadito Modern Mystery Pronuncia bien, tu inglés Es Pesimo Sabes que tengo Un skin de Batman, ¿No? Sí, sí, sí Yo soy Steve Sí, estoy siguiendo No, Marco Yo sé que somos No, Marco No, no ¿Vos sos el que está en la azotea con...? Sí, sí, soy Steve Ah, entonces vení conmigo Oye, no confío mucho, eh Dale, Gil Soy inocente Sí, sí, sí Escuché eso Bueno, Marco Marco, ti se no confía en que soy inocente No, no, no ¡Ey, ey, ey! Baja eso, baja eso Bueno, bueno, bueno Bueno, sí Tranquilo Yo soy Batman Estoy en la punta y tengo el arco Yo soy Yo soy Mira este, mira que está el guasón Sí, lo veo Mira, mira, mira Mira, el jajas El bromas El jajas Ay, pensé que tenía Marcos ¿Qué? Acá es la lucha por la supervivencia Claro, y yo voy a subir allá arriba por mi supervivencia Ah, pero Mauro, es hora Uy Que no te siga nadie Ah, cierto, es hora Es hora, es hora Es hora de poner el reto de likes ¿Cuál va a ser el reto de likes? De likes El reto de likes Va a consistir en que tenemos que llegar A la cifra de 100 likes Para Un nuevo video de Modern Mystery Porque hemos ganado ¿Ya? ¿Tan rápido ganamos? Bueno, Marcos Triense Se cortó Pero ya lo escucharon a Mauro Acá está Mauro ¡Ey! Reto de 100 likes Si quieren más videos De Modern Mystery Modern Mystery Mother Mother ¿Cómo se dice? Mother Mother Mira, acá hay un planeta Bueno, bueno Bueno, ¿en qué consiste este modo de juego, Marcos? Mira, estoy con Vegetta Hola, Vegetta Alerta spam ¡Ay! Un tipo se me atravesó ¡Eh! Vegetta le robó al tipo sus pizzas Estoy viendo al detective Lo sigo, lo sigo, lo sigo No sé quién es el asesino ¿Quién será el asesino? Es Willy ¿Willi qué? Willy Wonka Willy Wonka Bueno, Marcos ¿En qué consiste este modo de juego? Ah, ya todos conocen en qué consiste Básicamente, un asesino Todos inocentes Un detective Huir de la muerte Punto ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola ¡Gana vos! ¿Otra vez? Sí Pero bueno, como decía Marcos ¿Por qué en Mauro se escucha así? Marcos, contanos por qué tu voz suena como una versión retorcida de Jervis y Ultron Acá hay... ¡Ay! Soy inocente, soy inocente Yo también ¿Quién será el... El asesino? ¿El asesino? Pero soy inocente, uno pone Eh, hasta ahora no encontré ninguno de oro Ah, chicos Lo que... Lo que nosotros... Los que los inocentes Tienen que hacer Es... Recolectar ¿Qué vas a hablar? Eh... Diez de oro Que está en el suelo Sí, 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 sí Limítate a no explicar tanto cómo es el juego Porque ya todos conocen Modern Mystery Son unos cracks Y no hace falta que les explique todo esto Así que... Vamos a ello Vamos a ello Así que... ¡Vamos allá! ¡Ay! El agua, casi me caigo Oye, por cierto No te encuentro Yo la verdad No sé por dónde andas Bueno, estoy dando a mi bola ¿A tu qué? A mi... A mi... A mi bolilla ¿Qué? A tu nido Ajá Acá está, Gil Bueno, te veo Vení, seguime, seguime ¡Vamos, vamos! Cuando ya tengamos nuestra propia serie de Minecraft Marcos Marcos, ya mataron a dos Oh, demonios Tengo miedo, Marcos No te preocupes Yo estoy de acá Todo listo Preparando, preparando Sí Estoy mirando Tengo visibilidad Oh, oh Ah Qué susto Pensé que eras el asesino Marcos, no te veo Estoy atrás tuyo Que yo no soy ese Yo estoy acá en el muelle Y bueno, te atrás tuyo Ah, hay dos Steve Es que los de Steve son Son demasiado buenos Cerro, pero son rápidos Oh, por Dios Acá está el señor Tengo dos Yo también Tengo el arco Tengo el arco Perfecto Vamos a matar Al asesino ¿Y dónde está el asesino? Oh, por Dios Aquí viene Aquí viene Ay, no, no era Yo estoy viendo toda la panorámica acá Estoy en lo alto Sí, descuida Tranquilo Estoy Estoy en paz Estoy en calma O sea, literalmente Estoy apuntando mi arco Hacia uno acá Que se hace Que se hace ¡No! ¡Es el amarillo! ¡Es el amarillo! ¡Ganamos! Bueno, acá estamos otra vez Marcos, estudiéndose Porque la partida anterior Fue muy fácil de ganar Vamos huyendo Vamos huyendo Ah, no, no podemos huir Bueno, Marcos Esta partida Es la nuestra Es la más En esta ganamos, loco ¡Ah, ahí está! Ah, no Eres Inocente Bien Acá hay un Steve Pero voy a seguirlo En caso de matarlo Adiós Otra vez Qué linda, ¿no? Sí Mirá para atrás No, no soy yo Ah, no No Que no se te vayan La ilusión Bueno, bueno, bueno Che, estos mapas Me parecen muy familiares Como que los he visto En algún En algún otro punto No lo sé Che, ¿te cuento algo? No Me puse a mirar Me puse a mirar un montón De videos de YouTube De Mike Cratero De canales que juegan Mike Y solo el 50% De esos youtubers Que juegan Mike Solo el 50% Dice ¡El reto de likes! El otro 50% No lo dice Pero no pide likes Ni nada ¿Por qué será? No, es que Su comunidad Es tan buena Como la nuestra Obvio Que no hace falta Pedirle el reto de likes Porque ya Ya saben Qué tienen que hacer ¿Estás diciendo que Nuestra O sea Mi comunidad Los marco estudienses No saben lo que tienen que hacer Y por eso les pedimos Reto de likes? ¿Eso decís? Eh, no estoy diciendo eso Pero podría ser Marcos estudienses Ya saben Reto de ningún like Para que no volvamos A jugar con este Eh, Marcos ¿Me matar? No Me matar Marcos Oh, por Dios Bien, bien, bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, estoy en el... Bueno, por lo menos Decime cómo es ¿Cómo es el asesino? Me mató Me mató Sin nada No Mauro Ah, tu cadáver Lo voy a honrar Como no lo puedes imaginar Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Has recibido un arco Ok, ok Estoy con defensa Estoy con defensa Vos vigilame Vigilame Ah, no Jejeje Jeje Le estaba viendo Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí Espera No Oh, no Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios A ver, este tiene arco El que está al lado Este tiene arco A ver, este Este está muy misterioso Marcos Atrás Atrás, Gil Ay Bueno La otra partida Tuvo que ser recortada Lamentablemente Eh, ¿dónde estás Mauro? Estoy en un balcón Ajá En lo alto En lo alto En lo alto En lo alto Ángel Un saludo Para todos Ustedes Un balcón En lo alto Balcón En lo alto Un balcón En lo alto Un poco irónico Pero Eh, bueno A ver si te veo No, yo estoy subiendo No, yo estoy subiendo Unas escaleras A ver ¿Dónde estás? Yo tengo 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 6 de oro Así que Ya tengo 2 Yo estoy inocente No, no me mientas No, soy inocente Gil Ay, me cago Me monté la espalda Bueno, no la espalda Pero Yo entende Bueno, ¿dónde estás? Ah, ¿sos ese de ahí? No ¿Te has dado vuelta? Sí Ah, hay 2 encima Uno encima del otro ¿Cómo es eso? No sé Uno está en el balcón de arriba Y otro está en el balcón de abajo ¿Vos sos este? Yo soy Sí Ah, no, no, no Ey, calmate Oye Tranquilo, viejo No estás bien, vos Salte de aquí Ey, murió el detective Sí, ahora No Marcos ¿Qué? Marcos Pringao Pensionero Pringao Pringao, tu abuela Ay, no puedo matar a este ¿Qué le pasa? Este está Corre, corre Que te corre Es el poder asesino del mundo Ay, hola Ya todos sabían Sí, ya me imagino Ahora tengo que cubrirme Marco ¿Qué? Bueno, te voy a ayudar Este es el único video en el que vamos a ser asesina El que vas a ser asesino Así que Anda por el Steve Voy por esta acá Ah, la maté Ya saben todo donde estás Así que Digo Maté, es el del arco El del arco Sí, voy por él Ay, ay, no Me mató Marco, estudiante Soy el peor asesino del mundo No Vamos otra Como te engañé Yo era el asesino Es que Bueno, sí Fue buena Decime si no fue buena Fue buena Fue buena Y encima acá hay otro Con el skin de Batman Entonces puede confundirse Pero yo soy el auténtico Batman En tu opera Gembl Demuestra que eres el verdadero Batman Soy Bruce Wayne Mi crush no me ama ¿Sabes cuál es mi superpoder? No, no te creí Soy rico Mirá, mirá Otro, otro ¿Cuál es el... Marco, estudiante Soy inocente ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? ¿Tu hermano? No, tío ¿Cuál? Ni tengo hermanas El pingüino ¿El qué? El pingüino ¿Por qué? Porque soy Batman Señor Marcos Te voy a... Te voy a... Te voy a regalar Para tu cumpleaños Ese librito De chistes Chistes malos Por lo menos Que mejora El... El... El chiste que recién hiciste Mejora circunstancialmente Aparte vaya a saber Que yo no festejo Mis cumpleaños Salame Regalame por mi aniversario No me dijo lo mismo Cumplimos un año Y dos meses Del canal Y yo tengo un arco No Acá hay uno muerto Por Dios Voy a pisotearlo Y me llevo el oro Acá hay dos muertos Thanos está muerto también Ey, ey Como una matanza Tomas No Thanos Tengo arco Yo también Yo también Y acá es una ca... Ay, me caigo Uy, loco Me salvé ¿Qué pasa si morís en Mother Mystery? ¿Te morís literalmente? Sí Acá hay otro muerto Ey Acá hay otro muerto Hay muerto Hay mucho muerto acá Asesiné a un compañero Por un demonio Lo que faltaba Che, la verdad Nunca había jugado a Mother Mystery Está bastante genial Me encanta Eh, a mí no No es mentira Sí A mí también Mal cancha Atrás de ella Zafada acá Zafada acá Yo te mentí la primera vez Yo fui la espina Que te atravesó el corazón Yo fui la espada de hierro Que te perfora el pecho Veo, veo el asesino Sube, sube, sube 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 la mandarina Sube la brillantina ¿Te acuerdas esa canción? Marcos, Marcos Te voy a decir cuál es Dale, dale ¿Cuál es el asesino? Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Corre, quédate ¿Qué? ¿Qué pasa? Rastreador de arco No, corre Salí, salí de la casa Salí de la casa ¿Qué? ¿Está acá? Esa es un... Acá, acá, acá Está afuera, está afuera ¡Ah! 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 ¡Ah!